Entre tantas gatas yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde Como con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien Tu de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando junto ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Oh no Oh no Oh no Oh no